Eres una persona bendecida donde quiera que vayas, aunque te quieran quitar tus bendiciones, aunque atravieses momentos de hostilidad, nada puede quitar la bendición que Dios puso en ti. En Génesis 26, versículo 22 dice, Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Ese año Isaac sembró y cosechó cien veces más de lo sembrado. Luego necesitó destapar los pozos de agua que habían pertenecido a su padre Abraham, pero el enemigo los había tapado. El primer pozo que destapó fue en Gerar, y los pastores de esas tierras lo reclamaron y quitaron. Aquel pozo significa disputa. Luego destapó otro, al que también quitaron, y el nombre del pozo significa hostilidad. Isaac siguió adelante hasta que cavó otro, al que llamó espacio abierto. Allí prosperó sin conflicto y adoró al Señor. Puede que te hayan generado disputas, que hayas perdido el trabajo o una bendición. Puede que vivas hostilidad en distintas situaciones, pero como eres una persona bendecida como Isaac, dondequiera que vayas, tendrás bendición. Aunque te hayan hecho la guerra, no te preocupes. La bendición de Abraham en Cristo te sigue. La tienes sobre ti, y la tendrás con espacio abierto, que simboliza la libertad y la abundancia. Oremos así, Padre Celestial, renuncio a preocuparme por lo que no tengo, o por lo que perdí. Antes, te doy gracias, porque dondequiera que vaya, tu ayuda me sigue. Recibo como Isaac, tu bendición en espacio abierto. Lo pido y creo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.